UDGTV, Canal 44, La Señal de Todos está de fiesta. Cumplió 13 años al aire. El 31 de enero de 2001 comenzó a transmitir su señal. En todos estos años ha cambiado, ha evolucionado, pero siempre con la consigna de informar, abrir el debate y ser la ventana de la cultura y la tecnología. La celebración comenzó temprano con la Cátedra Iberoamericana contra la desinformación en coordinación con una de las agencias de noticias más longeva, la AFP. Ya por la noche, la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca fue la sede de la gala donde se repasó toda su historia. Cómo se gestó, quiénes han estado involucrados y los retos más importantes que se han logrado en estos primeros 13 años de transmisiones. Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, destacó la labor de quienes han sido parte de esta travesía. Y bueno, este trabajo ha sido un trabajo en donde todos hemos crecido, la verdad es que no había gente especializada en esto, nos hicimos andando, nos hicimos en la marcha y yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos los que hemos sido parte de este proyecto, los que arrancaron desde el inicio y los que se han ido incorporando sobre la marcha. El canal ha crecido, me acuerdo que éramos una sola bodeguita, ahorita somos tres, inicialmente teníamos más de la mitad de programación era grabada, hoy más de la mitad de la programación es en vivo. Ricardo Villanueva Lomeli, rector general de la UDG, manifestó su alegría por ver en lo que se ha convertido el canal, una señal que marca agenda y tiene contenido para todos los públicos. Es un canal que se está modernizando, que ya es multiplataforma, que está explorando las vías para llegar a todos los públicos, que tiene contenidos para todos y en muchas plataformas. Entonces, hoy también cuando viene gente de otras televisoras públicas que estuvieron hoy visitándonos muchos o de distancias federales y me felicitan y me explican que sin duda el liderazgo del canal 44 a nivel nacional es impresionante y uno se siente muy orgulloso de lo que dicen fuera de Jalisco, de nuestro canal. Durante la ceremonia también se presentaron los distintos contenidos educativos y culturales que desde la próxima semana se estrenarán en UDGTV, Canal 44, La Señal de Todos. Con imágenes de Juan González para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.